Ricardo Anaya asegura que sobre el caso Barreiro, todo lo referente a él ya está aclarado, dijo. Así lo confirmó en Nuevo León luego de que el chofer de Manuel Barreiro admitiera ayer que simuló la creación de una empresa que lavó 54 millones de pesos para beneficiar a Anaya. El candidato de Por México al Frente presentó su plan de crecimiento económico en el que el aumento a la inversión pública será clave, dijo. Más tarde se reunió con empresarios de Nuevo León. Es algo que a mí no me concierne. Lo que a mí respecta está plenamente aclarado. Todos los documentos son públicos y ustedes los pueden consultar en la página de Internet. Son asuntos de otra persona y pues en todo caso esa persona tendría que dar las explicaciones y efectivamente yo no tengo, digamos, ninguna participación en ese proceso. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.